un vórtice de núcleo frío, así es como le llaman, esto es lo que viene para el país, un frente frío número 33 que trae un vórtice de núcleo frío, digo, hablando de vórtices, pues bueno, nosotros también, este, tenemos nuestro, queríamos usar la palabra, teníamos nuestro vórtice también, este, no nada más Estados Unidos, este, bueno, miren, vamos a ver, vamos a ver el vórtice, cómo va el, el vórticito, cómo decirle el vórticito, porque no, no es un vórtice así, como a nivel, este, ciclón invernal, o una cosa así, pues no, no, no viene tan fuerte, pero sí, es un, un frente que, bueno, pues va a traer sobre todo para ciertas partes del norte, va a traer frío, y de hecho ya lo trae, o sea, ya se siente por ahí, se empieza a sentir, y y miren este fin de semana que se esperaba iba a ser más o menos cálido, pues ya no va a ser tan cálido como se esperaba, las condiciones variaron, y eso pasa de repente, cerramos el mes, primero que nada, con este frente frío número 33, y este vórtice de núcleo frío, el vórtice de núcleo frío, pues va a traer condiciones, obviamente de, este, pues temperaturas muy heladas, pero también trae chubascos, vientos fuertes, posibles nevadas en regiones de Baja California y Sonora, oigan, así nada más una micropausa, estamos bajo tormenta solar en este momento, o sea, desde hoy en la tarde, llegó una tormenta solar menor al planeta, y estamos bajo tormenta solar hoy y mañana, no más para que, para que quede ahí el dato, ahorita les quiero, les platico un poco más, pero, bueno, pues este viernes, el día de mañana, uno de febrero del dos mil diecinueve, pues estará en en tema de recuperación de ambiente, vamos a decir que durante el día de mañana, a pesar de que vienen temperaturas frías durante la noche, vean ustedes, vean ustedes cómo va, pues, a cambiar el clima, ¿no? va a ponerse mucho más cálido, y luego, pues, bueno, una noche regresa otra vez el, el frío. Sí, pequeño. O sea, va a dar cuenta que como que. No, no, no es Estados Unidos, ¿verdad? Pero. Pero bueno, o sea, digamos que van a subir las temperaturas a dieciocho grados acá en Nuevo León, en Ciudad de México igual, dieciocho grados también, San Luis Potosí diecinueve, Piedras Negras diecisiete, este, bueno, Mérida veintinueve, Acapulco veintiocho, Culiacán veintiséis grados, Chihuahua dieciséis, Juárez catorce, Ensenada trece grados, y luego en la noche regresan las temperaturas heladas, y empieza otra vez, son las de de Chihuahua con temperaturas de un grado, y bueno, en la sierra, hasta de menos cinco grados, o sea, mañana va a ser un clima bipolar, amanecemos con frío, después sigue una temperatura cálida, cálida, fresca, y luego después, otra vez, temperaturas frías, y así nos la va a estar jugando. El tema es que, bueno, pues, para las próximas horas se pronostica un marcado descenso de temperatura, o sea, durante la noche del uno de febrero, la madrugada del uno de febrero, viene frío, va a venir con vientos, incluso, pues, este, posibles nevadas y aguanieves en las montañas de Baja California y el norte de Sonora, allá les va a tocar un poquito más de frío. El frío, el frente frío número treinta y tres, este, se va a extender desde el norte de Baja California, con un sistema de baja presión atmosférica de núcleo frío, que va a ocasionar estas condiciones ya comentadas. También, pues, bueno, se pronostica un cielo nublado, con intervalos de chubascos, niebla en las sierras del noreste, y, bueno, también una vertiente oriental en la República Mexicana. Ahora, se pide tomar precauciones debido a que va a haber muchos bancos de niebla y neblina, ¿no? Esto va a reducir la visibilidad e influir en el tránsito de vehículos, usar, pues, adecuadamente las luces, ¿no? Las luces también de niebla y todo esto, abrigarse, hidratarse, brindar especial atención a los niños, a las personas enfermas o de la tercera edad. El pronóstico para mañana del frente frío número treinta y tres, es que se va a extender hacia el noroeste de la República Mexicana. Y, bueno, pues, obviamente eso significa que va a afectar a Baja California, Sonora, principalmente. Pero también las zonas altas de Chihuahua se verán afectadas, así como, bueno, pues, habrá vientos con torbaneras, o sea, vientos algo fuertes de hasta cincuenta kilómetros por hora entre Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. También temperaturas muy frías para las zonas altas del país, en general, sobre todo el norte y el centro, habrá temperaturas de hasta menos cinco grados en las zonas altas, en las montañas, en la Sierra de México. También para el resto del país, para lo que es sobre todo hacia el Pacífico Sur, se van a tener temperaturas cálidas llegando en Nayarit, en Jalisco, Colima, por allá, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, con temperaturas que podrían llegar a los cuarenta grados el día de mañana. Por eso, pues, les comento, es un clima más bien como bipolar, muy extraño, que tendremos el día de mañana, con pocas posibilidades, casi nulas, más bien, de tormentas para mañana. Hoy sí tenemos, ¿dónde? Ya dijimos dónde, ¿no? Hacia Ensenada. Hoy, en este momento de hecho, pero ya mañana, esas posibilidades se van para lo que es, bueno, pues, el día, el día sábado, con un pronóstico un poco más extendido, viene otra tormenta hacia Ensenada. Vean ustedes para el domingo, o sea, perdón, el viernes tiene una pausa, pero en, miren, vean ustedes, por ahí, el sábado, en la noche, les llega esta tormenta, que posiblemente viene con nieve. Esta tormenta, pues, bueno, viene con nieve, posiblemente, vean ustedes, ahí aparece, pues, este, incluso los estípicos conitos de nieve. Y aquí, bueno, pues, amigos de Ensenada, este, posiblemente, el sábado 2 de febrero, van a tener, obviamente, pues, si viene nieve, vienen también temperaturas algo frías. Eso, considerenlo, pues, para lo que es el sábado en la noche, domingo, también, por ahí se estará viendo. Y, bueno, pues, en general, para el país, este fin de semana va a ser similar. O sea, día, mañana, frío, noche fría, en la noche, durante el día, pues, con un algo más de calidez, con pocas posibilidades de tormentas, solamente tenemos esta, pues, posible nevada para Baja California, pero en general, para el país, vean ustedes, pocas posibilidades. Y ya que estamos aquí, rapidito, vemos Centroamérica, no hay mucha posibilidad de tormenta, sí, hacia las zonas de, del, del, este, o así que el continente latinoamericano, o de Latinoamérica, más bien, continente americano, más bien, este, bueno, pues, hay regiones de tormentas puntuales desde Colombia hasta, hasta Argentina, pero nada que nos llame la atención, o sea, tormentas que van a durar un ratito, y lo se van a quitar, y así van a estar, o sea, realmente nada que nos llame mucho la atención en cuanto a tormentas, realmente donde sí nos llama la atención es en el norte de Argentina, por lo que ha estado pasando, y porque ahí sí se intensifica más. Esto es, bueno, para el sábado, esto que ustedes están viendo, pero, bueno, pues, el viernes ya van a estar con tormentas, esto que ven ahora es el viernes, entonces tenemos viernes, tenemos sábado, que van a seguir ahí las tormentas, y van a estar estancadas, es el problema que yo veo ahorita en Latinoamérica, va a haber tormentas estancadas en Argentina, y ya han sufrido una serie de inundaciones tremendas en esa zona entre Argentina, entre Paraguay, Uruguay también, y Bolivia, ¿no? Entonces, pues, bueno, atentos amigos argentinos, porque el problema va a seguir, ¿no? Aparte, bueno, de lo que ya, pues, hemos ido viendo en cuanto a temperaturas que han estado, pues, tremendas, ¿no? Que ha habido mucho, mucho calor, eso, las lluvias que van a tener ahora, este fin de semana, pues, van a, espero yo, a apaciguar un poco ese calor tremendo. Mira, de hecho, nos comenta Luciana desde Argentina, que en este momento, pues, tienen tormenta, o sea, dice, Pepe, en este momento, estamos con tormenta al norte de Argentina, pues, sí, pues, sí, me imagino, me imagino, este, y para nuestros amigos de, de Chile, F. Aragonés, dice por ahí, Fernando Aragonés, y más que es Fernando, ¿no? Dice Pepe de Chillán, sí, lo comentamos, este, Fernando, no sé si no lo, Aragonés, no lo viste, pero subimos un video hoy sobre el volcán de Chillán, y, y bueno, una potente, una potente, este, eh, eh, fumarola, bastante grande, de como cuatro kilómetros, de tres punto cinco, cuatro kilómetros, según dicen, y, y bueno, sí, están, eh, pues, activo, está activo el volcán de Chillán, sí, lo, lo comentábamos por ahí, pero bueno, vamos a continuar con la información, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, con referente lo mismo del tema, ya para acabar con lo del crimen. Ajá. Bueno, hay una alerta meteorológica a cuarenta y cinco municipios de Sonora por este. Es cierto, es cierto, es cierto, sí. Y bueno, se esperan rachas fuertes de viento, un descenso, descenso de temperatura del viernes a sábado, por la noche, sobre todo, fue cuando, va a ser cuando más se va a intensificar, y, eh, lluvias dispersas, vientos fuertes, eso es la temperatura, y básicamente, los municipios que tienen esta alerta. Ajá. Son, eh, a ver, ¿dónde empiezan? San Luis, San Luis, Río Colorado, Plutarco, Elías, Calles, Caborca, Puerto Peñasco, Atil, Tubutaca, Tubutama, Tubutama, Pitiquillo, Zacarit, Altar, Trincheras, Santa Ana, Benjamín Hill, Imuris, Magdalena, Nogales, Santa Cruz, Cananea, y Bacoachi. Además de fronteras, Naco, Agua Prieta, Cucurpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviacora, Ures, Rayón, Opodepe, San Miguel de Orcasitas, Arispe, Bacerac, Bacispe, Huachinera, Bacadehuachi, Nacori, Chico, y el municipio de Villa Hidalgo, Nacosari, Cumpas, Moctezuma, Tepache, Divisaderos, Tahuaripa, y Yecora. Ay, qué barro que no me están conmigo. Bueno, ahí está la alerta, alerta por frío, ¿no? Ahí está alerta por frío en Sonora. Bueno, pues ahí está, amigos de Sonora, tengan precaución por ahí, y bueno, vamos a otra información.